Música Ningún problema porque tanto Cuba como Sumi y los dos porteros están trabajando de maravilla y esta la portería está muy bien cubierta. Como el Mésar que ahora sí me responde a las dos entrenamientos que podemos tener una mejor oportunidad. No, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¡Más bien! ¿Vale? ¿No? ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Sfarte, farte! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!